Amables me presentan al Señor en oración en este momento Thank you Jesus, thank you Jesus Si son tan amables buscan en Josué 24, 14 al 15 Josué 24, 14 al 15 ¿Ya lo tiene? Si no está proyectado en la pantalla Mira lo que dice ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ahora pues te ves a Jehová y servile con integridad y verdad Y quítate entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río, en Egipto Y servid a Jehová Y si mal os pareciere Servid a Jehová Escogeos hoy ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáe Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Dios bendiga su palabra Pueden sentarse Pueden sentarse Escucha esto gente linda y buena Alabado Me siento contento Feel good, feel great Amén Gloria al Señor Tú no te puedes quejar Pero mira lo que te voy a decir Este es el tema En esta preciosa tarde Y el tema es Prioridades 2024 Prioridades 2024 Yo tengo dos prioridades Importantes para mí Gloria al Señor No sé tú Pero ubícate Prioridad número uno En el 2024 Que me vaya en extremo Que me vaya en extremo Bien Prioridad para el 2024 A mí Que me vaya en extremo bien Pero esa prioridad Se subyuga O se somete a esta prioridad Que yo le sirva a Dios Antes que nada Porque si yo le sirvo a Dios Antes que nada Pues me va bien Amén Gloria al Señor Así que esas son Mis dos prioridades Yo voy a desglosar Este mensaje Ponle atención Ponle atención Amén Gloria al Señor Alabado Porque el reloj de la vida Corre Y durante el 24 Tú vas a cumplir años Cabellos se van a poner blanco Arrugas saldrán Amén Rodillas seguirán doliendo Gloria al Señor Y hasta la espalda también Amén Gloria al Señor Pero eso no quiere decir Que la vida se acaba Amén Gloria al Señor Cuando estamos en Cristo Jesús Todo está bien Pero que es la palabra Prioridades Mis queridos hermanos Amén Gloria al Señor Y hay que ser organizado Prioridad es una precedencia Es los asuntos más importantes de una persona Ya está en la mente tuya Es asunto importante Tú trabajas bajo esa prioridad Entonces en la vida Uno tiene un montón de prioridades Y tú me llamas a las 11 de la noche Tal vez yo te ponga en la prioridad Número 4 mía para esa noche Amén Gloria al Señor Porque la prioridad número 1 Es dormir tranquilo Yo Amén Gloria al Señor Pero si me llamas a tiempo Te contesto Amén Gloria al Señor Alabado Pero Que la paz es chévere Entonces Precedencia es el asunto más importante de una persona ¿Sabe la cosa? Este es un año de retos Este es un año De prueba Situaciones Adversas Va a haber alguna gente Que va a llorar este año Y va a haber alguna gente Que se va a morir este año Ay Dios mío Desprendo Pero Ya yo te dije Ven que te denme una cita Pero es que yo no quiero Que nadie se muera Yo no quiero Yo no quiero morir ¿Cuánto se quiere morir? Esta es la mano Ah pues nadie se quiere morir Entonces no nos queremos morir Entonces queremos que nos vaya bien a todos Entonces vamos a ver Cómo nos mantenemos vivos Mis queridos hermanos Alabado Esa es la esencia Pero va a haber Va a haber llantos A ver De paso Con todo respeto Hay varios hermanos Que me dicen Pastor tengo que salir Porque tengo que visitar un familiar Antes Que el Señor lo llame Así es la vida Aquí hay una hermana Que acaba de llegar De De su país Acaba de Atender A su familia Ya en su tierra Y este es el proceso Tampoco Ni los problemas Tampoco Va a haber conflictos Familiares Dios quiera que no salen Por los pelos Pero van a haber Sus dificultades Amén Gloria al Señor Que haya el grito Que haya la reconciliación Que haya el beso Amén Gloria al Señor Make up one more time Keep going Amén Y el grito El ciclo Se sigue repitiendo Pero van a haber matrimonios Que se sacarán su grito Yo voy a tratar De limitar los míos Amén Dios Calmado Tranquilo Una reflexión profunda Amén Va a haber partida Entonces mis queridos hermanos Lo que te quiero ilustrar Es La serie de retos Y situaciones Que tú te vas a enfrentar Y yo también Situaciones adversas Situaciones difíciles Situaciones Que no las deseamos Pero es el proceso De la vida El Cristo de la gloria Estaba con doce discípulos Y mientras estaba Con los discípulos Resolviendo problemas Entre los doce discípulos Unos querían Los mejores puestos Otros no se llevaban bien Había un traidor En medio de ellos Otros no creían Para nada Y Cristo Tranquilamente Bregando con todos ellos Y al final De la jornada Para celebrar Cristo le hace Una cena de pescado Seafood Amén Que oye el Señor Para calmarlo Y le dijo Me voy Y lo dejo a ustedes Amén Hay otra cosa Más importante Entonces ¿Saben la cosa Mis queridos hermanos? Esto es una oportunidad Para ver el poder de Dios I love it I love it Yo me gusta ver El poder de Dios Pero no se manifiesta A veces como tú quieres Tú quieres un ángel Volando Con alas blancas Ahí está No se va a manifestar Pero Dios Se sigue moviendo En el secreto En lo que tú haces En lo que proyectamos En lo que oramos Mis queridos hermanos Y Dios se sigue moviendo Entonces tú tienes que aprender A conocer Cómo trabaja Él Estamos acostumbrados A escuchar La primera que nos Daba orden A nosotros Era nuestra abuela Pensamos que Dios Es nuestra abuela Él es nuestra abuela Entonces Él es El viejo Que teníamos Nosotros allá En la finca Él no es el viejo Que teníamos En la finca Él es un Dios Soberano Y Él es Espíritu Entonces tú y yo Tenemos que aprender A trabajar con Él Conocer la voz De Dios Conocer Los latinos De su corazón Es respirar De Él Y cuando tú empiezas Y trabajas con Dios Basado en eso Que tú conoces Entonces tú funcionas Y marchas adelante Y vives un día más Y resuelves con Él Y le das las gracias Y te alegras con Él Mis queridos hermanos Entonces hay que aprender Ver el poder de Dios Su cuidado Hay que ver su cuidado Amén Que oye el Señor Su amor Wow Que tremendo Cuando a veces nosotros Torpes Nos falta sabiduría Cometemos un error Y el Señor Y el Señor dice Roger Te acabo de coger Fuera de base Pero te di un break Te caché en el aire Antes que cayeras Amén Gloria al Señor Te acabo de agarrar En el aire Alaba a Dios Si puede Amén Gloria al Señor Entonces mis queridos hermanos Tenemos que aprender A conocer Las peculiaridades De Dios Porque estamos Acostumbrados A diario A mirar Entre los seres humanos Tratamos Con nuestros abuelos Con nuestros padres Con nuestros hijos Con nuestros cónyuges Con nuestros compañeros De trabajo Con los hermanos En la iglesia Entonces Eso forma Como un Un pattern En nuestra mente Y queremos Tratar a Dios Como tratamos Al abuelo de nosotros Como tratamos No, 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 no Dios es espíritu Y tú tienes que bregar Con él y yo Como él trabaja Tenemos que funcionar Con él Como él funciona Tenemos que responder Como él responde Tenemos que tener La paciencia Y esperar Y estar seguro Que pensamos Que todo se va a caer Y no se cae nada Venga y el Señor No se va a caer nada Escucha esto Entonces Vamos a movernos Mis queridos hermanos En el mundo Sobrenatural Porque Dios Es sobrenatural Ahí está el lío Hay muchas religiones Muchos pastores Muchos líderes Pero todos ellos Se quieren mover A través de la razón A través de simbolismo A través de vela A través de cuadro A través de cruce Dios no se mueve Porque Dios es espíritu Él no reacciona A nada de eso Dios no está llorando En una piedra Él sigue reinando Su poder es grande Su misericordia es grande Su cariño es grande Entonces tú te tienes Que elevar En el mundo sobrenatural ¿Cómo yo me puedo? La pregunta es El dilema tuyo y el mío ¿Cómo yo me puedo Despegar de este mundo físico Para poderme encontrar Con Dios en el mundo Sobrenatural Que yo lo entienda a Él Que yo le ore Que yo clame Yo vea las respuestas de Él Entonces vamos a movernos En el mundo sobrenatural Porque Dios es sobrenatural Él no está en la lógica Él no está necesariamente En la razón Aunque Él no viola Las leyes naturales Todo en lo que respecta A Dios es fe Entonces mis queridos hermanos Hay algo que tú y yo Tenemos que hacer Tenemos que poner Nuestra casa en orden Dos casas Este cuerpo que tú ves aquí Esto es una casa La casa personal De Roger Vélez Cuerpo Alma y espíritu Yo tengo que poner Mi casa en orden Y después que yo ponga Mi casa en orden Yo trato Pongo el hogar Donde yo convivo Con mi esposa Donde se llegan mis hijos Se llegan mis nietos Y pronto mis bisnietos Y ahí compartimos Entonces yo establezco Las reglas Yo me muevo En ese sistema Yo tengo hijos adultos Yo no le voy a torcer El brazo a nadie Insultar a nadie Nada Yo sigo mi rutina Yo le demuestro a la gente A través de lo que yo proyecto De lo que yo conozco De como Dios trabaja Yo quiero que ellos digan Wow Mira como el Señor Ha cuidado a mi padre Mira como lo ha bendecido Hasta aquí Estamos aquí en esta casa Y el A ver Y el Señor En una ocasión Llegó de 18 años Más que con una muda De roca De ropa Y aquí Dios lo ha bendecido Y yo quiero que ellos Vean ese Dios Entonces ponemos nuestra casa En orden Tu hogar Tu familia Tu vida Mis queridos hermanos Y tú vas a ver Que todo te va a manchar bien Alabado Gloria a Dios Satanás no quiere desenfocar Desenfocar ¿Sabe una cosa? Hay una palabra Que se usa frecuentemente Pero es una herramienta De Satanás Se llama Entretenimiento Oye el Señor Entretenido Ya tú lo dijiste Estoy entretenido En otras palabras Estás quemando gasolina Pero no te estás moviendo Amigo Estás quemando Ahí está Patinando Estás entretenido ¿Tú sabes una cosa? ¿Qué cosa sucede Cuando dedicamos Tres horas A un juego de fútbol? Lo más probable Es que el equipo De nuestra tierra Pierda Sales deprimido Sales angustiado Pero la palabra Lo dice Es un juego It's not real El mundo El mundo no se acaba Nadie se muere Por un juego Pero estamos entretenidos Tres horas enteras Entretenido Averigua tú Y yo Que estamos entretenidos Durante el año Es más Haz un análisis Y averigua tú En que tú pasas Entretenido Diario Y que tú puedes Cortar De todo ese montón De fat Y llegar al hueso Y decir Voy a dedicarle Más tiempo A este Dios Sobrenatural Amén Gloria al Señor Alabado Tenemos que hacer eso Mis queridos hermanos Entonces El diablo Nos quiere desembocar Con entretenimiento Todo lo que nos entretiene Y nos entretiene Con música Nos entretiene Con películas Nos entretiene Con juegos Nos entretiene Con bobería Nos entretiene Hablando bobería Y pensando bobería Amén Porque ese es el trabajo Del diablo Y mientras te tiene Te tiene enfocado En lo que no tiene importancia Puede ser que tú Perteneces a un club De perros Amén Gloria al Señor De cómo lavar perros Amén Gloria al Señor Puede ser que tú Perteneces a un club De cómo peinar muñecas Amén Gloria al Señor No, no, no Son cosas que no tienen importancia En la vida Pero la gente le dedica tiempo La gente le dedica dinero La gente le dedica esfuerzo La gente lo toma en serio Hasta te mira a los ojos Y se sienten heridos Si tú no participas En la bobera de ellos Perdona Amén Gloria al Señor Satanás no quiere Desenfocar Entretenido Dios sigue sanando Dios sigue curando Tu cuerpo Y mi cuerpo Dios no sigue dando sanidad ¿Sabes una cosa? Yo fui al doctor Esta semana Yo dije Empieza el año Déjame chequearme yo Los órganos vitales míos Dije yo Ahí está Pague al doctor Fui a ayuno Una prueba de esto Prueba de esto Otro Hace Por años Yo estuve tomando Una pastilla De colesterol Y yo dije Hace seis meses No la tomo más No la tomo más Ahí está Puse el pote Ah no, no Yo le oré al Señor Me oré al Señor Le di a mi berro Le di a mi aguacate Le di a mi ensalada Le di a mi pistacho Le di a mi pecan Le di a mis nueces Me fui a chequear Y sucede que el colesterol mío Está mejor ahora Que no tomo la pastilla Good Yo me quedé sorprendido Porque ese es el universo Real y verdadero Él sigue sanando Él sigue curando Él sigue contestando Sigue haciendo maravilla Amén Gloré al Señor alabado Cuando tú tienes un cuerpito De casi setenta y cinco años Es un carro viejo Que tú tienes Amén Que a veces liquea Que a veces hay que estarle Cambiando el aceite Pero cuando tú estás En Cristo Jesús Él te da las energías Y te da la fuerza Amén Gloré al Señor Tú alabes y glorifica El Dios vivo Mantén Él mantiene tu mente clara Para que tú puedas discernir Amén Gloré al Señor alabado Entonces dale tiempo Al Dios vivo Que Él te quiere sanar Él quiere sanar Esa pierna que te duele Esas rodillas Esa espalda ¿Por qué no tengas de rodillas Y pon esas rodillas Bajo el nombre Bajo el espíritu Y bajo la sangre de Jesucristo ¿Por qué no pones Esos sinuses Bajo el nombre Bajo el espíritu Y bajo la sangre de Jesucristo Por tiempo Yo padecía de cirositis Tiempo Es que llegaron Un punto Que el doctor me dijo No sé quedarte Roger Vélez Pero en una oración Que yo hice Yo me siento chévere No me volvió a dar Ese dolor Es más Hace dos años Para serte sincero No me ha dado el flu Amén Me da un catarrito Ahí y rebota Ya está Porque yo estoy Bajo el nombre Bajo el espíritu Bajo la sangre de Cristo Ahí está Tú tienes que ponerte Bajo el nombre Bajo el espíritu Bajo la sangre de Cristo Él cuida de nosotros ¿Saben de cosas? Él oye y responde A nuestro clamor Yes Pero la gente No tiene tiempo Para aclamar Amén Estamos bajo Su voluntad Su mandamiento Entonces Mis queridos hermanos Es necesario Que declaremos Nuestras prioridades Yo quiero que tú Vayas pensando En las prioridades De tu vida Para este año Para que Que te vaya bien A ti y a mí Vamos a pensar En esas prioridades Pero vamos a ver Cómo es esto Tú tienes que hacer Una declaración Aquí vamos a ver Este punto Mis queridos hermanos Donde Josué dijo Mi casa y yo Serviremos a Jehová Josué había vivido 110 años Llegó el momento Que se tenía que ir Josué sabía Josué Que aunque Dios Había trabajado con él Se le acababa la vida Él dijo Él dijo Yo me voy a despedir De este pueblo Yo le quiero dejar Una lección A todos ellos Yo quiero que ellos Aprendan No te creas Que vivir 110 años Es fácil Amén Cómo yo serví Para que Dios Me cuide Me guarde Me protege Y me bendiga No son cuentos De vieja Son cuentos Reales y verdaderos De lo que Dios Hace Entonces dice Dice aquí Josué El resumen El verso Resumen Aquí Mira lo que dice Ahora pues Dice él Temer a Jehová Pero temer a Jehová Es tener un temor Reverencial Donde Dios No es una casualidad Para ti Dios lo más importante Para ti A veces tú vas a tener Vas a entrar en conflicto Con tus amigos Puede ser que entres En conflicto Con tu familia Es posible que entres En conflicto Con tus cónyuges Pero tú quieres La prioridad de la vida Temer a Jehová Es un temor reverencial Voy a darle al Señor La gloria y la honra Aquí en esta casa Donde yo estoy Se le da la gloria y la honra Aquí en esta televisión Se verá Lo bueno No se le dará al Señor La gloria y la honra La música que se escuche Lo que se hable Lo que se diga Para darle la gloria Y la honra al Dios vivo Temer a Jehová Dice él Ahora pues Temer a Jehová Y servirle Con integridad Y verdad No seas pillo Hijo mío Íntegro Un hombre íntegro Es un hombre completo Una mujer completa Una mujer que te dice Llego a las cuatro Pero si no puede llegar A las cuatro Coge el celular Y te textea No puedo llegar A las cuatro Pero llego a las cuatro y media No te habla mentira No le dice a alguien En la cocina Te voy a ayudar Te voy a ayudar a cocinar Y el día de cocinar Se pierde Ni llama ni dice Amén Gloria al Señor Alabado Eso se llama integridad Amén Gloria al Señor Y dicen integridad Y verdad Habla la verdad Amén Cuántos cónyuges aquí De los hombres Que están aquí Quiero verte El blanco de los ojos Han sido mentirosos Con la esposa Levanten la mano Los mentirosos Santo alabado Nadie levantó la mano Amén Gloria a Dios La pregunta es ¿Cuántas veces Tú le has dicho A tu esposa Llegué tarde Porque estaba trabajando Y estaba Haciendo llamadas Y líos Que no tenías que hacer Maquinaciones de pecado Conversaciones Fuera de base ¿Cuántas damas De esta iglesia Le han dicho A su esposo Llego a tal hora Y se tardan dos horas Y le dicen una mentira Por no decirle La verdad Lo que estaba haciendo Y todos Saben una cosa Lo interesante De esto es Que la persona No te vio Pero tú sabes Una cosa El jefe Del universo Te acaba de ver Y ella dice Ahí va Roger Vélez El mentiroso Ahí va Fulana La mentirosa Mira Hablando mentira Pusiendo justificaciones Que no tienen De veras validez Entonces Eso es lo que Él está diciendo aquí Servirle con Integridad y verdad Quitate entre vosotros Los dioses ajenos ¿Cuáles son los dioses ajenos? A ver Los dioses ajenos Son un montón de cosas Tú sabes Y aquí no dice El dios ajeno Dice aquí Los dioses ajeno En plural Porque son muchos Los dioses ajenos Dios es ajeno La música del mundo Dios es ajeno Obsesionado Con el deporte Obsesionado Con la farándula Obsesionado Con Barcelona Obsesionado Con Honduras I don't know Jesucristo Alabado Señor ¿Cuál es tu obsesión? Yo estoy obsesionado Con Cristo De ahí no hay Nada más para mí Mira yo soy boricua Los boricuos nos gusta El boxeo Nos gusta A veces No, no Pero yo lo mismo es Cristo Esa es la prioridad mía Porque ese es el que sostiene Este cuerpito Que es el que me cuida El que me guarda El que me protege El que me bendice Entonces Tú tienes que ver eso Quitad los dioses Entre vosotros Dios de la música Pecaminosa Reprendo al diablo Si alguien aquí En esta iglesia Está escuchando rap Reggaetón Mira para acá Los jóvenes Que no haya un joven Escuchando reggaetón Porque esa música Es del diablo Y es de Satanás A ver Que hoy se destruye El alma Y destruye el espíritu Entonces te estoy hablando Que cuando tú estableces Tus prioridades Tú tienes que decir Yo voy a cortar esto No puedo No puedo seguir viviendo Esta vida Es una vida de mentira Esa música pecaminosa Amistades que destruyen A ver ¿Cuáles son las amistades Que destruyen? Déjame decirte No puede haber Una mujer cristiana Que diga Yo tengo una amiga Y no es cristiana No se puede No puede ¿Por qué? Porque un amigo verdadero Tú le cuentas Lo profundo de tu ser Tú le cuentas Lo profundo de tu alma De tu ser De tus problemas conyugales Tus problemas personales Tú no puedes Derramar las habichuelas Delante de todo el mundo Entonces tú no puedes No puede haber Una mujer cristiana Un hombre cristiano Que diga Yo tengo un amigo Y ese amigo No le sirve a Dios Él es un conocido tuyo No es amigo Pero si tú le llamas amigo Pues ya tú lo dijiste Eso fue lo que tú escogiste No pidas más Cuando las cosas te fallen Vete donde él Que te resuelva Pero si tú lo buscas Y le dices Necesito dinero Tú nunca lo encuentras Entonces dice aquí Amén Los dioses Los cuales sirvieron Vuestros padres Al otro lado del río En Egipto Hemos salido nosotros De Egipto Egipto significa El pecado La maldad El belly dancing La abominación Los dioses Amén Pagano Mis queridos hermanos Y servir Entonces dice aquí Y servir a Jehová Y si malos pareciere Servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Pues si tú no quieres Servir a Dios Pues sírvele al diablo Pero cuando tengas Un problema Busca del diablo Solución La gente quiere Servirle al mundo Pero cuando hay Un problema Sale corriendo A la iglesia Quiere buscarle a Dios Inmediatamente Quiere una solución Tú sabes la cosa Que eso no trabaja Con Dios Porque Dios Abomina al hipócrita Al mentiroso Por eso yo te dije Prioridades Tú quieres que te vaya bien Pues sírvele al Dios vivo Tú quieres servirle al mundo Pues entonces no hay Ninguna prioridad Entonces mis queridos hermanos Así que trabaja esto Escogeos a quien sirvís A los dioses A quienes sirvieron Vuestros padres Cuando estuvieran Al otro lado del río O a los dioses De los amorreos En cuya tierra habitáis Pero sabes lo que dijo Josué antes de irse Pero yo y mi casa Él no dijo Mi casa es yo Pudo haberlo dicho Pudo haber dicho Mi casa es yo Él dijo Yo y mi casa es yo Empezando por mí Ya yo hice una decisión Inequívoca Aquí no hay compromiso Aquí no hay negociación Con mis hijos Con mi cónyuge Con mis amigos Con mi abuela Con mi tía Con la comadre Aquí no hay negociación Con nadie Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Si tú no has podido Decir eso Y no puedes decir eso Aquí esta tarde Tú no tienes una prioridad En el mundo espiritual Con Dios Tú tienes que encontrarte Eso es una decisión mental Espiritual Donde tú te tienes que sentir Sentarte a los pies de la cama Hincarte de rodillas Y decirle al Señor Señor aquí está Roger Vélez Roger Vélez te ha servido Te sirve Y te servirá Pase lo que pase Cuando tú haces esa decisión Ya el diablo Te está escuchando Mientras tú estás ahí Hincado de rodillas Satanás dando vuelta Como una mosca Dando vuelta Dando vuelta el diablo Dando una vuelta Pero cuando ya te vio Que hiciste esa decisión El diablo dice Este de veras Está decidido Ya escogió Servirle Al Dios vivo Entonces tú tienes Punto número uno Tienes que llegar Un momento En que tú digas Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová El punto número tres Haz pacto con Dios Hay que hacer un pacto Hermano Hay que hacer un convenio Aquí en Primera de Reyes Dos cinco Dice que Jehová Apareció a Salomón Y le dijo Salomón había aclamado Había hecho una oración Quería la bendición de Dios Que Dios lo cuidara Que Dios lo guardara Que Dios lo bendijera Que Dios lo prosperara Que le fuera bien Que cuando orara Respondiera Y el Señor le dice Y yo Y le dijo Jehová Yo he oído tu oración Una He oído tu oración Cuando una persona Se enque rodillas Dios escucha la oración Si tú estás en el mundo espiritual Si tú te puedes calmar Si la oración tuya Es de cinco minutos Dios no te escuchó Porque se cogen cinco minutos Para calentar los motores espirituales Se cogen cinco minutos Diez minutos De rodillas clamando Alabando Glorificando Tú tienes que estar sintiendo La presencia del Dios vivo Para estar seguro Y le dice Yo he oído tu oración Número dos Tu ruego que has hecho En mi presencia Un clamor determinado Señor Ten misericordia de mí Señor Sáname esta pierna Señor Sáname este dolor Señor Resuelveme este problema Yo necesito tu ayuda Ahora mismo No mañana Hoy En este instante Ese tipo de oración hermano Yo no la he hecho muy frecuente Pero la he hecho Yo he hecho una oración Una oración de desespero Yo se lo he dicho a ustedes Una vez Se me pinchó El nervio siático Yo prediqué aquí hermano Yo no sé ni cómo Cinco minutos antes de predicar Estaba aquí la hermana Estela Estela Hora por mí Porque yo no sé Cómo me voy a parar Pero hermano Pude predicar esa hora Y al terminar Se empieza a enfriar el cuerpo Yo me monté en el carro Yo fui a mi casa Yo me acosté Yo no podía estar acostado No podía estar levantado No podía levantarme No podía acostarme Mi esposa estaba en El Salvador Solamente llegó yo A eso más tarde Y yo dije Dios mío ¿Qué hago? Mano Es que no te puedo describir El dolor Con ese nervio siático Pero llegó un momento Que yo le dije Dios mío Tienes que hacer algo por mí Quítame esto Y sabe una cosa Con todo ese dolor Me quedé dormido Me quedé dormido con ese dolor Desperté a las 12 de la noche Y yo dije Dios mío Pues yo estaba gritando dolor Y ahora me despierto No hay dolor Pues el Señor En ese momento En ese instante Me calmó Me escuchó Le di la gloria y la honra Lo tuve que resolver Médicamente Pero en ese momento Hubo alivio Entonces quiere decir Que puede haber un clamor Que tú hagas Y Dios va a escuchar Entonces mire Entonces mire lo que dice Yo he santificado Esta casa Que tú has edificado En otras palabras Yo estoy aquí La presencia mía Está aquí en la casa La pregunta que yo te hago es Hermano En tu hogar En tu casa En tu apartamento Está Dios en tu casa El que llega a tu casa Dice Caramba Yo siento una paz Aquí en este lugar Llega alguien a tu casa Y duerme las 8 horas O un pichón Lo despierta A las 3 de la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí En tu hogar A la baixa Varias veces se han quedado En mi casa Y me dicen Yo no sé Pero yo llego ahí Y me siento tranquilo Duermo Me siento en paz Si la gente No llega a tu casa Y no hay paz Pues está el diablo metido Pero voy a decir Y hay que resolver ese asunto Entonces mis queridos hermanos Dice Y entonces dice aquí Yo he santificado esta casa Que he santificado Para por mi nombre En ella y para siempre En ella estarán Mis ojos Y mi corazón Todos los días Mira lo que dice Jehová Estarán mis ojos Y mi corazón Entonces estarán mis ojos Viéndote Roger Estarán mis ojos Viéndote hermana Está mi corazón contigo Dice Dios Mi corazón Mi ser Lo que yo represento El Dios que creó Ese sol Levántate en la mañana Míralo ahí Ese fulgor El sol es una estrella Es un fuego Diario Cada segundo Cada instante Es una reacción Nuclear de fusión Donde átomos de hidrógeno Se funden Y crean helium Y liberan energía Pues ese Dios lo creó Ese Dios Ese Dios Ese sol tan grande Tan inmenso Con un diámetro De 850 mil millas No cabe entre la luna Y la tierra Pues ese Dios Te acaba de decir aquí Estarán mis ojos Y mi corazón Todos los días Yo te voy a estar Viendo fulano Yo te voy a estar Viendo fulana Yo voy a cuidar de ti Te voy a cuidar Mientras maneja Te voy a cuidar Mientras es en tu casa Te voy a cuidar Mientras duerme Te cuido Mientras trabaja Te cuido Mientras Mientras Tú haces Los quehaceres diarios Entonces Ya tú puedes ver Cómo trabaja Dios Y dice Y si tú anduvieres Delante de mí Dice aquí mismo En este pacto Si tú anduvieres Delante de mí Y te lo dice a ti Si tú anduvieres Delante de mí Caminar es Delante de mi presencia Y si eres Lo que tienes que hacer Y si eres Lo correcto Dejar a la mentira Dejar a la falsedad Quítate la máscara Y be real Entonces el Señor Dice aquí Y que anduvieres Delante de mí En integridad De corazón Que no seas pillo Que no seas hipócrita Que yo no sea hipócrita Que yo no sea tramposo Que hable con los dos lados De la boca Por uno digo una cosa Y por otro la otra Que hable mentira Que hable falsedad Que hable hipocresía Amén Entonces ya tú puedes ver Mis hermanos Y dices tú anduvieres Delante de mí En integridad De corazón Y en equidad Equidad es cuando Tú No estás buscando La ventaja tuya No estás buscando La ventaja Tú haces un negocio Con alguien Tú le tienes que ceder Veinte dólares Treinta Cuarenta Cincuenta Coges Do it El mundo no se va a acabar Porque el Dios del universo Tiene mucho más Para bendecirte a ti No estés contando Penny No estés contando Centavos No seas tacaño No seas miserable Se da divoso Al por diosero Dale algo Al que te pide Dale Al que te dice Mótame en el carro Bótalo No estés pendiente Que todo lo que alguien Haga por Haga Tú le hagas a alguien Te lo tenga que pagar Porque entonces Si ya él te pagó Que Dios te debe a ti Ese no es Ese no es El mundo espiritual Con Dios Entonces Esto es lo que dice aquí En equidad Este es el pacto No seas miserable No seas tacaño No seas egoísta No seas egocéntrico No mires tú mismo No mires la bolsa No mires lo que tienes Saca a tus hijos A comer Gástate Una buena comida Ahí con tu esposa Con tus hijos Con el que llegue a tu casa No le des solamente Un vaso de agua Y una cucharada de sal Preparale algo bueno No le mandes a buscar Una comida Un Big Mac Al McDonald Ordena de P.F. Chang Te estoy hablando Si tú me invitas a tu casa Y me vas a dar Un pollo flaco No me invitas Yo me lo puedo comprar yo mismo Yo me lo compro yo mismo En equidad Haciendo todas las cosas Que yo te he mandado Escucha Te estoy diciendo Porque te estoy estableciendo Las prioridades Para que te vaya bien Y guardando mi estatuto Y mi decreto La ley de Dios Ahí está escrita Yo la guardo Repítesela A su cónyuge Repítesela A sus hijos Repítesela A la suegra Repítesela A los cuñados A las cuñadas A todo el que tú te tropieces Porque tú te das Al Dios vivo Ya tú te declaraste Tú tienes que hablarlo Tú tienes que articularlo Tú tienes que dejarle saber A la gente Quién tú eres Tú no eres el mismo Entonces Y guardando mis estatutos Y mis decretos Ahí está la Biblia Que no aguante polvo Esa Biblia Que la lea Que la practique Que la pongas en práctica Que diga Aprendí esto hoy Lo voy a poner en práctica Yo entonces Dice el Señor Yo afirmaré El trono De tu reino Sobre Israel Para siempre Y el Señor dice Yo te voy a cuidar Y te voy a proteger Y te voy a bendecir A ti Para siempre Tu negocio irá bien Tu vida irá bien Te enfermarás Y sanarás Habrá soluciones Habrá alegría Habrá contentamiento Dios va a bendecir El fruto de tus manos Mi querido hermano Lo que tu hagas No va a caer En tierra El Señor te va a bendecir Y va a bendecir Tus palabras Mi querido hermano Entonces es el pacto Que Dios quiere hacer contigo Ahora Ahora escucha esto Escucha esto Hay algo hermano Si fallamos Humillémonos Mírame la cara Mira para donde vi Quería decirte Que este año No te deseo mal Pero quería decirte Que vas a fallar Este año Quería decirte Que vas a pecar Quería decirte Que tenías que ir Al altar de Cristo Quería decirte Que Roger Vélez Se va a tener que hincar Todos los días Ir al altar de Cristo A pedir perdón Hablar con el Dios vivo Arreglar cuentas con el Y de hablarle Y verbalmente Yo decirle al Dios vivo Porque fallé Y como fallé Y que fue lo que dije Que fue lo que expresé A mi me gusta verbalizar Delante de Dios Lo que yo hago ¿Sabe por qué me gusta Verbalizarlo? No porque el no lo sepa Porque yo quiero Que él esté consciente Que yo estoy consciente En que yo he fallado Como hombre He fallado como pastor Como individuo Como persona Yo quiero No pretender Falsedades Delante de Dios Yo quiero ser real Y genuino Pues fallé Fallé Aquí estoy La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado Señor alabado Yo puedo ir Al altar de Cristo Puede ser que Diga algo Y no es Entonces Mira aquí en crónica Del 7 Del 12 al 15 Todavía continúa El Señor Hablándole a Salomón Y le dice Yo he oído Tu oración Tú has clamado a mi Yo te he escuchado He escuchado La petición De tu corazón Y he elegido Para mi este lugar Para casa de sacrificio Este es el lugar Donde tú vengas Alabar a Dios Que linda aquella gente Que llega a la casa de Dios Por casualidad Cuando se sienten solos Pues voy a la casa de Dios Para saludar A los hermanos A los amigos míos Tal vez salgo a comer Ahí a Malik Y me siento bien That's not the purpose To llegar a la casa del Señor Tú llegas a la casa de Dios Porque es el lugar Donde se alaba Y se glorifica El Dios vivo Tú llegas Emma Te voy a decir una cosa Cantidad de veces Yo soy de los que fluctúo Un poquito Emocionalmente Fluctúo Y busco la razón Y no la encuentro Y no Cada cual tiene Un make up psicológico Diferente Y espiritual también Entonces yo soy De los que fluctúo Todo el tiempo Un poquitico down Y luego Pero una cosa Yo he observado En mi mismo Yo puedo llegar Y yo estoy down Por algo No es que Financiaramente Este mal No es que te enfermo No es que nada Es que yo soy Súper ambicioso Y si no me Sucede las cosas Como yo quiero Me siento down Pero yo al llegar A la casa de Dios Y piso esa puerta Y veo el roto De alguno de ustedes Me lleno de alegría Porque el mismo Espíritu me dice Ha llegado A la casa de Dios Donde Se alaba Y se glorifica Al Dios vivo Entonces la alegría mía Yo no tengo que ir a España A conseguirla No tengo que ir a Moscú No tengo que ir a la India No tengo que ir A Sudamérica La alegría mía Yo la consigo En la casa de Dios Alabando a mi Dios Glorificando su nombre No te quedes en la casa No vengas a la casa del Señor Con Por casualidad Llega a la casa del Señor Alabar y glorificar su nombre Y cuando llegue No llegue como cuando Entrabas al teatro Y que se derrodilla Bandido Hay que hincarnos de rodillas Delante del Dios vivo Dale la gloria y la honra Hemos llegado Ante la presencia Del que vive Y permanece Para siempre jamás El cual va a rematar Nuestra vida El cual nos va a librar De las garras del diablo Enviará a sus ángeles Que peleen con los demonios En el día de nuestra muerte Y nos va a llevar a su presencia Entonces yo he oído tu oración Y he elegido Para mi este lugar De casa de sacrificio Si yo cerrare Los cielos Para que no haya lluvia Si el Señor Cerrare los cielos Para que no haya lluvia Para ti Para Roger Velle Si yo mandare la langosta Que consuma la tierra La langosta Destruye Todavía se dan Una nube de langostas Se come toneladas De comida al día O sea Si las cosas marcharen mal O si enviare pestilencia A mi pueblo Si hubiere COVID O un COVID peor todavía Gloria al Señor Puede venir algo Una pestilencia peor Todavía no sabemos Mis queridos hermanos Hubo el SIDA Hubo el COVID Y vendrán otros males No sabemos de que venga Y si se humillare mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Se humillare delante El Dios vivo Yo le voy a dar La gloria y la honra Llégate al culto De oración aquí Hijo mío Participa con los caballeros Participa con las damas Participa con los jóvenes Vete al retiro Alégrate No seas tacaño Amén Vete al retiro Participa Alégrate Alégrate en el Señor Habrá alguien Que se pueda llevar algo A la tumba fría Dejaremos La sortija El reloj Los zapatos La ropa Gloria al Señor Nuestros hijos Escucha Joshua Buscan la ropita más barata Ahí nos visten Amén Gloria al Señor Alabado Si los dientes tuyos Son postizos Y tienen oro Los hijos tuyos Vamos a sacarle los dientes Esta vieja Dicen ellos El Señor Se quedan Con los dientes Tuyos en la mano Amén Gloria al Señor No des recuerdo Para sacarle el oro Y venderlo Lo que te digo Así trabaja esto Hermano Nosotros nos creemos Tanto Y tú Yo todo Todo el tiempo Yo no sé Yo tengo respeto Por todo Tú ves que yo nunca Veo a los muertos El que esté en el atajo Yo no Yo me quedo atrás Amén Porque lo más feo Es un muerto Tú no eres lindo Muerto Gloria al Señor Mejor que pongan Un cuadro tuyo Cuando tenías 18 años Y que cierren el ataúd Yo tengo una foto preferida Aquí le voy a encargar A Josh Y a mi esposa Si me voy antes Con el cuadro preferido Aquel Brown mío Ahí lo ponen Tapa en el ataúd Amén Gloria al Señor Porque los muertos son feos Amén Gloria al Señor Escucha esto Entonces Para que no haya lluvia Y si mandaren la langota Que consuma la tierra O si enviaren la pestilencia A mi pueblo Si se humillaren mi pueblo Sobre el cual mi nombre Es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra El Señor dice Que te va a sanar En espíritu Alma Y cuerpo Cuando el hombre Y la mujer de Dios No tienen perdón Tú lo ves flaco No engorda Ojos Pálidos Parece un viejo No hay No brillan los ojos El rostro No están Labios bonitos Está demacrado Y demacrada Está hecho un trapiche Pero cuando Dios Te perdona Aunque seas una viejita Tú eres una viejita Dulce Tú eres una viejita Linda Una viejita Buena Amén Agradable Amén Gloria al Señor ¿Por qué? Porque no eres tú Es Cristo Que mora en ti Alabado Y donde quiera Que esté escrito Es lindo y bello Ya está Amén Gloria al Señor Alabado Entonces tú tienes Que ver esto Entonces dice esto Hermano Ahora estarán mis ojos Abiertos Dice aquí Y atentos mis oídos A la oración De este lugar Entonces Yo quiero Que tú te me hinques Todos los días Tú me vayas Al altar de Cristo Todos los días Así como te comes Tres platos de comida Al día Y por lo menos Dos o tres snacks Usted se me hinca De rodillas Todos los días Alabar al Dios vivo Para que la presencia Del Dios vivo Habite en ti Para que cuando Te acerques a mí Me des consejos sabios Me des consejos prudentes Me ayude Me diga Pastores Estoy contigo Estoy orando por ti Dios me habló Amén Te estoy poniendo Bajo la sangre Que esta iglesia Marche adelante Que todo marche bien Que Dios nos bendiga Amén Gloria al Señor Alabado Bueno esto es tremendo Esto es un pacto Fallamos Vamos a humillarnos Delante del Dios vivo Vamos a aprovechar La misericordia de Dios Vamos a aprovechar El cariño de Dios Ya yo te dije A ti que yo tengo prioridades Entonces yo te dije Yo no acepto Que me vaya medio medio No yo quiero Que me vaya bien Yo quiero vivir largo Yo quiero comer bueno Yo quiero estar en salud Amén Gloria al Señor No quiero engordar mucho Gloria al Señor Yo quiero verme bien No importa los años No importa mi cabello blanco Pero yo quiero la presencia De Dios en mí Vamos a aprovechar Su misericordia Isaías 55 1 al 3 Mira ahí está Isaías 55 1 al 3 Mira lo que dice la palabra A todos los sedientos Porque todos los sedientos Y no los hambrientos Porque mis queridos hermanos El cuerpo humano Se conviene El cuerpo humano El 67% Del cuerpo humano Es agua A todos los sedientos Tú puedes vivir Sin comer comida Unos días Pero no sin tomar agua Entonces los órganos Vitales tuyos Empiezan a fallar Los riñones A ver el cuerpo La sangre disminuye Y llega un punto Que te da un shock Entras en shock Y mueres Entonces dice aquí La palabra A todos los sedientos A los que tienen Hambre del Dios vivo A los que tienen Sed del Dios vivo Venir a las aguas Vamos a la casa de Dios Y los que no tienen dinero Venir y comprar Y comer Dios provee Mis queridos hermanos Dios trae bendición Dios dice que te va a cuidar a ti Que me va a cuidar a mi Que nos va a bendecir La vamos a pasar chévere Vamos a estar saludable A los que no tienen dinero Venir y comprar y comer Venir y comprar Sin dinero y sin precio Vino y leche Pero no es que te vayas a emborrachar No, no El vino Esto está escrito metafóricamente Y lo que significa esto es Alegría y contentamiento Leche no es que te vayas a la casa Y te tomes un galón de leche Porque te vas a empachar Y vas a tener que ir al baño Varias veces Entonces La leche significa salud Alimento Mi querido hermano Queso Mantequilla Cuajo Cremita Tú puedes ver lo que significa Todo esto ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan? Amén Gloria al Señor Hay damas que se gastan Hasta 100 dólares Ahí en eso Para make up Yo voy a Macy Si tú vas a Macy Ahí En Tyson Donde yo estoy Es que te tienen En el primer piso Todas las líneas De una mujer maquillarse Todas las marcas Chanel Carolina Herrera Y ahí arranco Todas Entonces gente Que se lo gasta todo Pero no se come Una buena comida Se lo gasta todo Ni ofrenda Ni diezma Amén Gloria al Señor No hay una ofrenda Para el Dios vivo No hay un diezmo No hay nada Pero se lo gasta todo Ahí en make up Amén Gloria al Señor Hombre que se gastan 100 dólares En una pelota de cuero Amén Gloria al Señor Entonces ¿Por qué gastáis el dinero En lo que no es pan Y vuestro trabajo Ay perdón Es lo que no sacia Oídme atentamente Y comer del bien Oídme atentamente Y comer del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura ¿Por qué el alma Se deleitará con grosura? Porque lo más rico Del lechón Es la manteca Amén Gloria al Señor Amén Esa es la grosura La manteca Amén Gloria al Señor Oídme atentamente Y comer del bien Y comer del bien Y se deleitará Vuestra alma Con grosura Pero esto es metafóricamente Es de lo que yo te quiero bendecir De lo que yo te quiero ayudar Inclinad vuestro oído Y venid a mí Dice el Señor A mí Y oíd Y vivirá vuestra alma Y haré con vosotros Pacto Eterno El Señor quiere hacer Pacto eterno Contigo Te va a dejar Trabajar en esta tierra Te va a dejar Predicar y vivir Te va a dejar Ministrar Y cuando terminen tus días Y los días míos Seremos recogidos En dignidad y respeto Nos levantaremos Con el Señor Y estaremos con Él Por toda la eternidad Prioridad Primero servirá al Señor Segundo Él se encargará De ti y de mí Dios te bendiga Me incluye el Señor Puesto de pie Música